¿Qué es la Apertura 2019? Bueno, el arsenal ofensivo se ha visto con buenos detalles, se ha visto bien, pero todavía falta un equipo después de la piedra polonia-americana. Estamos observando los mineros, los mineros, los mineros, los mineros, el arco de la piedra está muy poco. Estamos en el centro de Miguel de Quigua, Miguel de González, y en el centro de la izquierda está Andrés Mosquera. En el medio campo está Carlos Guerrero con Rubens Zambuesa, con la banda derecha Manizosa, banda izquierda Jean Menet. Y bueno, pues ahí estamos observando a la piedra. Aquí les voy a presentar al amigo Ruey, un equipo que marca la tendencia de ganar ese tanque. Ahí está, se ha cerrado, vieron el tanque, vieron el gol, tienen un paso de los mineros. Como les digo, faltan muchos detalles. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡A ... ... ... ¡Gracias!